mastodontes bienvenidos seguimos con linux en playstation 4 en el primer vídeo vimos un poquito cómo era la instalación cómo crear ese usb con linux y cómo arrancar nuestra playstation 4 pues con esta distribución no vimos también cómo poner la conexión de internet a nuestra consola sea por cable o inalámbrica y también cómo cambiar la región o el nombre como se viendo ya está en español ahí es donde terminó el vídeo y bueno hoy vamos con una con configuraciones que necesitáis sí o sí como sería que ya os dije yo el tema del en este caso mi usb mi ssd que como está viendo nos muestra solamente dos particiones las cuales no hay nada de espacio y claro tengo 200 gigas por ahí perdidas no vamos a cambiar esto ya que una partición es donde se instala pues lo que es linux y la otra partición que es pequeña también es donde hay los dos archivos los cuales permite cuando inyectamos ip lo tengo la consola de linux pues que arranque todo el sistema así que esas dos particiones pues se quedan así vamos a agrandar esta partición vamos a extender para que ocupe todo lo que tenemos todo el espacio de acuerdo así que nos iremos al menú de aquí el inicio aplicaciones utilidades y aquí creo que está no no está aquí es igual escribiréis aquí g estará aquí g parte de acuerdo que es una aplicación la cual nos permitirá pues crear particiones formatear etcétera la contraseña root es ps4 de acuerdo en minúsculas y nada arrancará la aplicación y veréis una barrita que ahora está buscando todos los dispositivos que haya conectados a la consola tanto el usb como el disco del interior de la consola nos lo va a mostrar todo aquí en pantalla de acuerdo comentando nos muestra primero los 500 gigas en mi caso es una playstation 2 playstation 2 ay dios mío una playstation 4 slim de 500 gigas esta partición este disco duro no toquéis absolutamente no se os ocurra darle aquí ni formatear ni eliminar ni hacer nada por el amor de dios seleccionamos nuestro mi en mi caso ssd de acuerdo como está viendo como os he enseñado antes la partición la cual contienen los dos archivitos para arrancar y aquí la partición que está instalado linux guento vale lo que vamos a hacer es marcar y aquí tenemos los 200 y pico de gigas que os digo yo desperdigados sin asignar de acuerdo vamos a arreglar esto vamos a darle un clic aquí en la partición principal vale clic derecho y redimensionar mover y obviamente vamos a todo todo lo que nos queda despacio de acuerdo y le daremos a redimensionar y le daremos a la palomita verde para aplicar los cambios esto puede tardar 20 segundos 30 segundos etcétera simplemente esperar y listo 30 segundos 40 segundos y termino gente nada le damos a cerrar y le damos a cerrar si verificamos ahora nuestro los archivos en nuestra carpeta personal vamos a ver qué gente efectivamente ahora tenemos 200 y pico de gigas libres totalmente necesario gente para poder instalar cosas y que no tengamos problemas de acuerdo además luego os enseñaré que si pincho un disco duro externo o un pendrive en este caso vais a ver que enseguida me lo detecta y podemos podemos usar un disco de un tera de dos de lo que queramos y dentro como veis tengo una carpeta llamada test psp con algunos juegos de psp para por ejemplo si quiero uno lo que haría es darle clic derecho si justamente quiero copiarlo en el disco duro donde está gente instalado pues simplemente le daría a copiar el juego me iría pues aquí aquí por ejemplo viene una carpeta predeterminadamente que es home creo en home ps4 y por aquí si no mal no recuerdo hay una carpeta llamada roms que esto viene predeterminadamente entraría en roms me iría a psp y como está viendo no hay nada simplemente clic derecho pegar un archivo y ahora también tendría pues el juego este dentro de mi ssd de acuerdo aunque podéis ejecutarlos desde un disco duro externo la final de este vídeo gente es que aprendáis a formatear vuestro vuestro usb prepararlo y que sepáis un poco dónde están las rutas para ejecutar un emulador y poder lanzar los juegos si le dais clic derecho a los discos duros a unidades y le dais a propiedades os va a decir dónde está montado es muy importante que sepáis dónde está montado montado en como estáis viendo en def está aquí justo aquí de acuerdo si vamos al otro que está en el usb externo que es este le damos a propiedades vais a ver que nos pone otra ruta vale montado en run media ps4 y muchos números por si ejecutáis un emulador que ahora lo enseñaré como como ubicar los juegos pues lo veréis de acuerdo y nada más todo antes tenemos esto hecho por una parte que es muy importante también vais a decir el mando chicos vais a decir si funciona o no con cable pues sinceramente no lo he probado lo que podéis hacer es darle al botón ps lo mantenéis pulsado apretando también el botón share hasta que parpadee vais a ver está ahora está en modo emparejamiento y como veis aquí arriba tenéis un botoncito un logo que es del bluetooth simplemente le dais un clic y como veis a mí ya me detecta el mando simplemente sería darle a conectar vosotros obviamente tenéis que darle al más porque yo ya lo había conectado antes y por aquí como veis también me sale aquí marcamos siguiente de acuerdo y esperáis a que pues conecte o empareje el dispositivo os aparecerá eso confiar y autorizar muy importante y fijaros ya está conectado finalizar y nos vamos otra vez bueno ahora veréis el logo que tiene unos puntitos significa que tenemos un dispositivo totalmente aquí conectado ahí está conectado de acuerdo así que como veis súper fácil de emparejar un mando funcionaría con otros controles también de acuerdo aunque podéis probar de conectarlo por cable y comentáis por aquí en los comentarios si funciona o no nada sabemos dónde están ya los juegos cómo pasar juegos cómo arreglar nuestro usb para que ocupe todo el espacio sabemos cómo conectar un mando o emparejar un mando a través de bluetooth vamos por ejemplo para que veáis cómo se ubican los juegos así que nos vamos a juegos por ejemplo el de psp que tengo varios juegos en el usb pinchado y también en el ssd muy importante aquí veréis que ya me detecta juegos que ya tengo el full screen es porque obviamente yo ya he hecho pruebas os aparecerá vosotros esto así así totalmente así sin nada para que tengáis el full screen pantalla completa tenéis que ir a settings en graphics aquí podéis cambiar también obviamente en system el lenguaje de la aplicación a español lo hacéis y tenéis que reiniciar la aplicación para que los cambios surjan efecto yo todavía no lo he hecho a graphics y aquí la casilla de full screen aquí tengo que mencionar que cuando ejecuta este modo por primera vez viene en ventana que no ocupa toda la pantalla cuando le deis a full screen posiblemente se os bugue o algo a mí me lo ha hecho y hasta que no ha reiniciado lo que es el tema de linux y esto no se me ha puesto correctamente de acuerdo con lo demás todo bien aquí hay muchos ajustes que todavía no enseñaré cómo funcionan ya que esto pues quiero hacerlo en más vídeos de cómo rinde pues cada emulador y tal ya que como digo si hiciera vídeos muy largos enseñando muchísima cosa serían como demasiado aburridos y ya está en este caso vamos a back aquí no nos interesa nada más y las rutas chicos os he enseñado antes que hay que darle clic derecho al dispositivo y en propiedades donde se enseña la ruta el disco duro que tengo ahora pinchado externo que no es el ssd donde está instalado linux sería run media de acuerdo y ps4 y la carpeta de muchos números que yo que era estar aquí vale y ahí estáis viendo la carpeta de test y espi y aquí pues tengo los videojuegos el otro el disco duro interno que no sería interno es del ssd pero bueno sería creo que era a ver que vamos para atrás creo que era def no claro que tenéis que saber la ruta porque si no sabe la ruta ya es mal 10 sis no tampoco era aquí donde era mastodonte home aquí ps4 roms aquí vale y y y y psp vale aquí tengo la otra rom como está viendo esto sería lo que es la ruta de nuestro pues donde está que en todo donde tenemos todo el sistema instalado y simplemente se darle un clic y a darle material de gente cabe destacar que funciona súper bien voy a poner un poco de volumen para que al menos escuchéis a lo mejor algo tanto de audio como jugabilidad es una auténtica maravilla gente obviamente tenemos el mando conectado así que podemos utilizar el mando vale ahí apretamos estar le damos a new por file don would like to say no ya es le daremos todo así rápido solamente para que veáis cómo funciona vale todo así y ya sea el audio bueno la jugabilidad está siempre a 30 frames incluso pega algún tirón hacia arriba y sinceramente está guay porque esto realmente puedes instalar tus juegos de psp convirtiendo la iso vale a pkg pero la compatibilidad es malísima comparado haciéndolo en este emulador nativo o sea fijaros o sea funciona espectacular con el mando ya con el mando funciona de maravilla gente yo no estaría aquí ahora jugando porque si no servido sería más largo de la cuenta pero simplemente os digo que funciona súper bien gente la de esa escape para salir exit podéis como digo ubicar los juegos por ejemplo vamos para arriba para arriba para arriba para run que sería ahora el usb sería en media ps4 y está y test y aquí tenéis pues otros juegos los cuales podéis darle muchísimo material y como digo algunos juegos obviamente vendrán limitados a 30 con la región otros vendrán a 60 y este emulador gente funciona extremadamente bien aquí o sea perfecto sinceramente nada mastodontes hasta que este vídeo no quiero hacer los más largos espero que os haya gustado cualquier duda cualquier comentario es bienvenido comentando por ahí porque así otras personas podrán pues beneficiarse de más tips que dejáis vosotros y nada espero veros en otro vídeo pues probando más cosas en linux que como digo hay gente que dice para qué linux si tengo yo un pc pero bueno hay gente que le gusta el cacharreo y joder todas estas cosas son súper cool además podremos jugar a juegos que realmente en playstation 4 pues no existen en fin hacer cosillas que pueden ser interesantes así que nada más estudiantes espero que os haya gustado si fue así sabéis un gran me gusta se agradece muchísimo que tengáis un buen día nos vemos en el próximo vídeo cracks